Pues quiero decirle que me acuerdo mucho de ellos y que me acuerdo también de cuando eran pequeños y que jugábamos allí en la bandera y todo eso. Y si en algún momento viene, ¿cómo lleváis nuestra dirección? Aquí nosotros, si estamos aquí, bien estamos en Albacete, pues allí serán bien recibidos. Nada más, que tengan mucha, tener mucha suerte, que es lo más importante. Puto, ya nos han ido los novios.